Recordemos que el autismo es una condición de vida, pero estos jóvenes que van a transitar a la adultez dejan de recibir tantos apoyos, dejan de contar con centros de atención, la inclusión o la integración a la universidad o a un empleo se hace todo, se vuelve todo un reto porque la sociedad no está totalmente informada. Da cierto temor, eso lo entendemos a nivel profesional, de alguna u otra forma a pesar de que hemos avanzado, sigue siendo algo nuevo, entre comillas, y eso genera como un impacto para el empresario, para una persona en una peluquería, por ejemplo, de no comprender algo de alteraciones sensoriales y por qué es que está este niño en crisis, son muchas cosas. El autismo es muy complejo y por eso hay que saber cómo, digamos, sacarlo pieza por pieza para que la sociedad realmente empiece a ser un poco más empática y comprenda muchas cosas del autismo, pero sin esas barreras. La independencia de las personas con autismo, independientemente del grado en el que se encuentre, recordemos que se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3, esto nos determina la cantidad de apoyos que va a necesitar la persona, independientemente del grado en el que se encuentre, necesitamos que ellos desarrollen diferentes capacidades y habilidades para que tengan un buen desenvolvimiento a nivel social, dentro del hogar, fuera del hogar. No existe en el mundo ninguna persona con autismo que manifieste exactamente igual las características en sí del autismo, entonces por eso se vuelve complejo también el abordaje y de ahí es que tenemos que ser sumamente cuidadosos de tomar en cuenta cada individualidad de la persona, cuáles son sus dificultades, sus habilidades y sus capacidades, porque en base a eso vamos a trabajar. Y la bienvenida es para Estela Rodríguez, quien es la orgullosa madre de Marco Acevedo. Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias, nos encanta estar aquí con ustedes. Y yo encantada de conocerte a ti también, Marco, porque me declaro ahorita admiradora de ti. A ver, Marco, muchas en casa se estarán preguntando acerca de ti. Yo quiero que nos platiques un poco, a ver, tú no eres salvadoreño, me estabas diciendo también, ¿verdad? Sí, soy salvadoreño, pero nací en Venezuela. Naciste en Venezuela, pero al igual que Fátima, eres salvadoreño de corazón, ¿verdad? Exacto. Trabajo y estudio. ¿Y en qué trabajas? Trabajo en el negocio familiar, en el taller de mi familia, hago actividades muy variadas. Pues bueno, mi pasatiempo favorito sería la escritura. Sí, y de hecho hasta ganaste un premio, ¿verdad? En un concurso de micro relatos. ¿Y qué es lo que te gusta escribir? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué te da inspiración? Pues es complicado. Son mis sentimientos los que me impulsan a escribir. Mira, ese es un poco, pueden ser la felicidad, o este, o el, este, así, pueden ser sentimientos como la felicidad, pero esos pueden ser sentimientos negativos como la frustración, el dolor, el miedo. Todo eso me impulsa a escribir. Entonces, realmente ya llevamos, creo yo que alrededor de un año casi, con Marco cada semana, tenemos nuestros encuentros, de verdad que también, como yo siempre lo digo y lo recalco, ellos me enseñan mucho a mí. Cada vez que yo tengo un encuentro con uno de mis jóvenes y vamos planteándonos juntos y replanteando también ciertas cosas, realmente eso es lo que hace crecer y hace que el trabajo sea integral. ¿Qué significa para ti vivir con autismo? ¿Y qué le podrías decir a todos aquellos chicos que ahorita también están pendientes de esta entrevista, que tal vez han sido diagnosticados también con un TEA o un trastorno de espectro autista? Pues ha significado tener una vida bastante solitaria. Para mí es bastante difícil hacer amigos, pero no significa que no quiera tener amigos o que no quiera socializar. Y bueno, mi mensaje para todos los que tengan esta condición, esta neurodivergencia sería, bueno, que eso no es nada malo, que eso no es ningún impedimento para lograr sus sueños y sus metas. O sea, que acepten sin ningún problema ayuda de profesionales como Fátima, que me ha ayudado mucho con eso, pues sería eso, que busquen ayuda y que acepten su condición, que no es nada malo, que eso no les impide lograr sus sueños. Mira, ¿y cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos cuando a lo mejor llegue ese momento en el cual buscan trabajo y se están preparando para una entrevista? Eso, eso, justamente esa es la palabra. Hay que prepararlos. O sea, también es bien importante, hay ciertas expectativas tanto en la familia como en el joven como tal. Pero muchas veces, a veces funciona mejor bajar un poco. O sea, sí quizá pensar que en un futuro pueden trabajar en una empresa grande, con muchísimos empleados y compañeros de trabajo. Pero si es su primera experiencia, podemos buscar algo más pequeño, un ambiente más acogedor, con menos estímulos a su alrededor. Eso también va a depender de cada chico, ¿no? De su perfil sensorial también. Pero es como mi sugerencia a nivel profesional, porque si no van a tener que lidiar con demasiadas cosas a la vez y puede ser frustrante. ¿Qué le dejaras alguno, un mensaje final así importante para todos los padres ahorita de aquellos niños que han sido diagnosticados con autismo? Súper importante, pues siempre, yo creo que ya Estela y Marco dieron algo súper bonito. Ese amor, esa constancia, eso es súper importante dentro del autismo. Independientemente si reciben un diagnóstico temprano o ya en la adolescencia o en la adultez, no se rindan. O sea, traten de ver más allá de esas dificultades. Brindarles todo el apoyo posible, la familia, los profesionales. Realmente va mucho también la parte de la vocación, para que realmente esto funcione, para que realmente este amor y estas estrategias y todo lo que vayamos a planificar para nuestro chico realmente funcione.